La literatura es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito, donde los beneficios que brinda es que ella implica conocimiento, en tanto que le permite estudiar autores, entre otros beneficios. Tiene que tener mucha dedicación en cuanto a poder hacer la escritura y poder transmitir una idea. Este arte es sumamente importante porque promueve el crecimiento crítico en las personas que leen, en las personas que escriben, y de esa forma pueden replantearse muchos significados, muchas ideas, y tener como su propio criterio, su propia idea de lo que están leyendo, de lo que están viendo. Bueno, yo creo que eso viene desde pequeño en los colegios, depende de qué tipo de libros te manden a leer, porque en primaria te pueden mandar a leer Platero y Yo, Que Rubén Darío, pero también pueden mandarte a leer cosas desde pequeño, también en kinder, con libros ilustrados, que tengan imágenes de dragones, cosas fantásticas, que llamen la atención de los niños para que eso se vuelva como algo recurrente, un hábito, la lectura. Y también de los padres, de ir a comprar libros, o llevarlo como a alguna feria, o llevarlo a la librería, para que puedan existir ese intercambio, ¿verdad?, entre el libro y los menores de edad. Bueno, eso depende también mucho de cada uno, pero lo ideal debería ser que, si estamos leyendo por lo menos una novela, tal vez leernos un capítulo al día, así como cuando dedicamos tiempo para ver una novela en la televisión, o ver una serie, creo que podemos leer un capítulo de un libro, y eso va a ser como suficiente para ir enriqueciéndonos, y va a ver cómo nos atrapa también una historia. Y también va a ayudarnos a incrementar nuestro lenguaje y nuestro bagaje cultural en cuanto a cómo deberíamos de escribir, cómo deberíamos de expresarnos y demás.